La pelota viene por la cueva, píguele Diego, la mete en el palo para Chupite, para el fútbolista Cordara, Cordara para Alfonso, le pido a Lizari, le pido a Alfonso Pé, uuuh, yo sé que no fue él, yo sé que no fue él, me quise lo mismo Diego para Cori, sigue el pelero, la hace el ceño Brum, la protege, la pide, con el segundo palo por la izquierda, el fútbolista, la mete para Lizari, nuevamente para el ceño, el ceño ahora, para el fútbolista, Alfonso, Alfonso para el ceño, el ceño para el ceño, el ceño Brum, ahora sí, saca el juego, la mete para él, el peludo Álvarez, Álvarez para Sosa, Sosa para Álvarez, un rastrero para el futbolista, Matías Alfonso, Alfonso para el capitán, el capitán es Brum, Brum para el exdefensor Emiliano Álvarez, la mete, de izquierda a derecha, buscando, en campo enemigo, el futbolista Matías Alfonso, la pide Sosa, viene para él, la tira el ex, el caucho de Pantanoso, la triga para el ceño Brum, el ceño Brum para Alfonso, Alfonso levanta el centro, salva de bollado, para el ceño, para el ceño, ¡no! ¡Gol! ¡Gol! 87.9 ¡Gol! 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 ¡Vaya Corrara! 12 minutos y medio de este primer tiempo de gran triangulación en Cerdobar Pobrún como el sicilitero manejando los hilos contra Abulsa con el futbolista Emiliano Álvarez y en el segundo paro de piernas duras dejando el escape de palo a Marre Pobrún abre la cuenta Brian Cordara 0-1 Ruta 0 Justo y merecido era el método que estábamos hablando la manera que tenía que buscar Cerro, tocar, tocar marear a la defensa rival la verdad que se llevó de todos lados un excelente pase del Teño Brun y la verdad que merecido el resultado y un gol para Cordara para que empiece ahora a ganar confianza ¿no? Usted sabe que tuve la postura de decirle ¿por qué hacer? No buscan un pase filtrado ya que llega contra esta gente bueno, la lógica estaba ahí había que meter un pase filtrado pero además con amor lo sucedió antes de Comunidad del Partido Cerro iba a jugar tocando por bajo buscando despacio lo está encontrando de una manera inteligente y sobre todo está trabajando muy bien la mitad de la cancha con volantes muy vestidos en el partido tiene jugadores para poder proponer un buen fútbol jugar bien la verdad que tiene jugadores de muy buen pie y es a lo que tiene que apuntar el equipo de Cerro a jugar un buen fútbol y seguir generando ocasiones la verdad que sí la peluca la tiene Elisari aceleró el número 5 levanta la cabeza la corre brutalmente el cordón al pertenecer de izquierdo levanta el centro y el gol le está malando llanto por el segundo palo está abilitado el pichón le pegó 87.9 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 un golazo de quien de Anthony Sosa, aquel futbolista que era deliberante en prevención en la primera división, lo hizo el segundo aquí, en el Charrua, ante Rocha en exactamente 15 minutos y medio de este segundo tiempo, aumenta el marcador, más que merecido para el Vichero, vamos a hacer ante Rocha, que podría haber sido 5 la verdad que es muy buena jugada un jugador muy veloz aprovechó la oportunidad y piñó muy bien, y está ahí, estamos más a lo que tendría que ser el partido, ¿no? Un 2-0 se va más a lo que tendría que ser Bueno, me hace acordar a la surda de Paiva cuando Paiva llegaba con pierna cambiada por el lado derecho, con el perfil surdo en el centro de la cancha sacó un lastigazo, discúlpeme a los Paiva, lo hablaba por en realidad se piñó muy bien, de media distancia con una gran confianza, creo que ese es el lugar de la vida, vamos a hablar que no tenía el costumbre del centro de cambiar a los punta para buscar a los punta, acá está la clave hay tres lunes para Rocha lo va a hacer rápidamente el propio Torre, rebota en el camino y el corner, rebota en el camino y es corner que corresponde al equipo Torre Rocha corner peligroso, llegó otra vez a Rocha y tiene un corner dentro 24 y medio en el segundo tiempo bueno, el día de la fuerza se propone para el próximo 25 días al niño torta día al niño 590 al corner levanta el primer palo gol de Rocha gol de Rocha no te puedo creer si Shannes no te puedo creer gol de Rocha si Shannes la verdad para quedar mudo la verdad una cosa errores propios que terminan en un tiro libre generando un corner cuando Rocha no había atacado prácticamente todo el segundo tiempo y ahora se ponen a un gol bueno nació de una salida de explicación de ahí de la de la alaña del terro la primera oportunidad después estábicos en falso Rocha iba a subir a recuperar a Perón a Arca lo consiguió volvemos a hacer una falta innecesaria al borde de Daia esta falta termina en un corner termina en un corner en un pase atrás ahora casi termina en otro corner a favor de Rocha bueno yo creo que es hora de que ahí la cosa de Comodino empiece hablar un poco con vos de mando y ordenar la defensa del terro con la que se reventan la pelota de la tribuna hay que reventan que se terminó amigos esas son las reglas básicas del fútbol la tiene Coelho la protección Coelho y a mano dice que es el árbitro el rollo viene para la randina sigue Lila dale Lila seguido seguido sigue Lila para el seritero la piel del gato viene para el gato para el seritero 87.9 la piel del gato del gato la piel del gato la piel del gato se creía no creía para los conis no puso el rifle de Pandiani a ti de Randini que currida mamita querida pedía 14 estaba al campo del cerro estaba al campo del cerro y no es 14 creo que pedían hasta ahí en el pan que estaba el campo médico estaba atrás del hielo exactamente notablemente en la hora ha faltado 30 segundos para el término del partido la aumenta el canteador José Luis el gato Tancredi desde el cerro al mundo el gato Tancredi coloca el tercero cerro 3 3-1 consigue contigo el gol el 80% de goles de Líderas a mí y me hubiera gustado para él que había recuperado una pelota importantísima entre cuatro de la saquia de Rocha que arranca corriendo muy bien avistado como un beso antes de avanzar a la cancha peligrosamente escondiendo haberlo decidido él un calzante para el que ha venido mejor un punitado pero cierra el partido un partido que no ha cansado el partido el 61% se salieron estos resultados no son nada dos personas que hubieran dado levanta los dos de cielo Javier es en la hora en la hora justicia es en la hora el gato José Luis Tancredi colocó el tercero cerro sufriendo como de costumbre hacía mucho tiempo que no se enfrentaba a Rocha los partidos que se enfrentaron lo dijo Baracones eran por goleadas los partidos que Rocha y Cerros se enfrentaron fueron por goleadas y estas no iban a hacer la sección cuatro goles acá en el Cerruba tres para Cerros uno para Rocha pero con el agua al cuello por el momento hasta que vino el que pedía Diego Baracones el futbolista juvenil Tilan Andil las personas que piensan que estaban con una adelantada porque estaba justamente detrás de los hombres de Rocha es verdad en otro reglamento sí podría estar en otro pero estaba en campo de Cerro no había cruzado la mitad de la cancha si hubiera estado la punta del pie pasando la mitad de la cancha era posición adelantada pero como el pase fue en el mismo campo de Cerro no pasó una ganja y muy bien coordinan a mí con esa corrida elegante para dejarlo de macho al Gato Tancredi la vi peligrosa obvio porque ya la habíamos visto era película ya vista y más que plataforma ¿no? ya la habíamos visto en varios en varios capítulos de esa esa película la de tocarla al medio y errorle al arco o definido horrible pero por suerte lo tuvo el equipo de Cerro ¿no? en varios capítulos el equipo de Cerro